¡Oye! Ya me aprendí, me traigo de deponer Ya me corrí, con la tuta y en tu morir Sólo quedé, me traigo pa' irme a un poco Me macho en paz, no sé de morir que ojos Y ya me voy, adiós, me cuido ¡Oye! Y nada me detiene aquí, la vida es corta Ya me voy, adiós, me cuido, con la tuta y en tu morir Si te n'y sabes venir a la palera Te quedas con mi firme en el libreta Y yo me llevo el corazón en la letra ¡Oye, princesa! ¡Oye, princesa! ¡Oye, princesa! ¡Ay, obvio! ¡Oló! José, ya me saqué, ya me dejé el zapato Ya me olvidé, el nombre de tu mato Solo quedé, me he tomado el rollo La noche pasa, se lloró, y yo me doy, adiós, me fue No me detiene a ti, la vida es corta La noche pasa, se lloró, y yo me doy, adiós, me fue Hoy en baila y bosa, con su belleza, deliciosa Hoy en baila y bosa, con su belleza, deliciosa No me detiene a ti, la vida es corta No me detiene a ti, la vida es corta No me detiene a ti, la vida es corta No me detiene a ti, la vida es corta Mi amor, mi amor, baila y bosa con su belleza ¡Suscríbete! ¿A quién me ayudan ustedes? Que hay que tomar un momentito, espera. Con calma, con amor, sutil. ¡Suscríbete! ¡Malestar! ¡Suscríbete! ¡Rico! ¡Gracias!